Música Vamos a ver, cuando un vídeo empieza con el Guaje Villa vistiendo la camiseta del Sporting tirando de rabón y marcando un gol de caño eso significa que tienes que reventar el botón de like y el de suscribirte pero ya, in this moment, right now, die ahí, reviéntalo y dicho esto, que pasa manes, bienvenido a un nuevo vídeo la madre que lo parió, primer squad builder, primer equipín sanufrescu y sobre todo, baratín pa' este principio de FIFA que os voy a traer de un equipo que consta de una liga BBVA, perdón, una liga Santander que nos cambió el patrocinio ahí pa' los monis, pa' los dólares chavales ya sabéis que los aficionados ganamos mucho dinero en todos estos temas pero bueno, vamos a otra cosa una liga Santander con Don Guaje Villa, con el dios Villa un equipo que consta directamente de 9 jugadores de oro no únicos y 2 jugadores de oro únicos, pa' que pilléis un poco por donde van los tiros valor estimado son unas 4.500 monedas, prácticamente están todos a precio de descarte y puedo deciros que es una plantilla con la que estoy invicto o sea, es una plantilla con la que realmente pillas tenso aparte la estoy combinando ya con otra segunda plantilla que os traeré un poco más adelante para ir haciendo las rotaciones para el tema de la forma física, pero bueno, es lo que hay vamos con una Santander y Don Guaje Villa 7 Dios al final tendréis unos cuantos golinos, pero lo dicho espero que os mole reventar el like, suscribiros y empezamos por la portería empezamos en la portería chicos no puede ser otro que no sea Don Dios Pichu Cuellar 78 de media, ya era dios antes de las declaraciones en rueda de prensa ahora ya está en un término aún más elevado veis que me costó 400 monedinas seguramente lo podáis conseguir por 350 precio de descarte y bueno, los atributos son bastante equilibrados para una bueno, para empezar con un portero baratín lateral derecho, bueno, quien va a ser si no la cobrita Lora con esas 4 de pierna mala precio de descarte, 82 de ritmo, 74 regate 71 defensa, 72 de físico, 71 de pase muy equilibrado y aparte en este FIFA si hay algo que me está sorprendiendo es que vuela, o sea, no salta vuela el cabrón con ese metro 68 se las lleva todas de cabeza ya os digo, es la hostia, es la hostia Lora eje de la defensa, Jorge Mere el central jovencísimo del Sporting 70 de ritmo, 77 de defensa y ese 68 de físico no os fiéis porque cuando se coloca delante de la pelota se las lleva, o sea, literalmente precio 350 y incluso ahí podéis ver que bueno marcó una bolita ahí que bueno, luego la veréis el otro eje de la defensa el otro central Álvaro el central del Villarreal 72 de ritmo 76 de defensa 77 de físico un central muy muy bueno va muy rápido o sea, va muy bien al corte también muy equilibrado y este como podéis ver es primer propietario pero bueno, estuve mirándolo ahí lo mismo 350, 400 monedas precio de descarte con lo cual muy muy recomendable lateral izquierdo Tabanúo el lateral izquierdo del Granada 77 de media y como podéis ver tiene 70 y tantos en todos los atributos en ritmo 71 de tiro 77 de pase 75 de regate 74 de defensa y 73 de físico muy buen lateral muy completo tiene alto en ataque y normal en defensa con lo cual se incorpora bastante en la zona ofensiva pero bueno recupera muy bien el puesto muy recomendable Tabanúo eje del centro del campo el pivote el Panzer Sergio Álvarez chicos ahí podéis ver que dio una asistencia incluso que bueno tiene unos atributos bastante cercanos al 70 en todos los términos la media es de 77 pero ya os digo que en cuanto a pivotar como podéis ver ese rendimiento de ataque normal defensa alto es muy clave para dejarle a él solo ahí de cierre y también se incorpora hay que decirlo que también se incorpora muy bien al ataque y tiene muy buen golpeo desde fuera del área la banda derecha señores para quien va a ser sino hombre para quien va a ser sino la finta y el sprint pam Joaquín tal vez peca de que tiene 70 de ritmo nada más de que le falta una estrellina de skill pero da igual porque tiene 82 de regate y 82 de pase si tenemos los delanteros que vais a ver va muy bien para meter balones a la espalda y para colgarles centros o sea que con Joaquín tendréis una banda tendréis un muy buen puñal porque podemos luego compensarlo con la otra banda izquierda que es Johnny 85 de ritmo 76 de regate 72 de tiro y 76 de pase muy bueno Johnny también el perdigón de cangas que le metieron una buena upgradeada una buena subida ahí podéis ver que dio un par de asistencias pero bueno lo que os comentaba tenéis una banda un poquitín más digamos lenta y técnica con Joaquín y una más rápida más puñal con Johnny en la media punta Víctor el cilindro Rodríguez ojo chavales con esas 4 de pierna mala que la revienta que flipáis y luego los atributos están muy equilibrados en el término ofensivo evidentemente nos fijáis en ese 39 de defensa pero tiene 77 de ritmo 70 de tiro 72 de pase 80 de regate tal vez que una cuarta estrella sería mucha más crema pero como podéis apreciar en 5 partidos 2 bolitas jugando de media punta y con lo que se viene arriba que no es broma primer delantero Rubén Castro chicos Rubén Castro bueno qué decir de Rubén Castro 81 de media es el primero de los oro único pero como podéis ver nos costó 650 monedas 3 goles en 5 partidos y 2 asistencias con lo cual no está nada mal y el otro delantero David Don Guaje Dios Villa 5 de pierna mala 4 de filigranas alto en ataque bajo en defensa se queda enganchadísimo arriba para piarlas todas en 5 partidos 12 goles ahí está la media más de 2 goles por partido y os puedo decir que está ultra roto el Guaje Villa en este FIFA chicos es que es una auténtica bestia así quedaría el 11 junto con el Pitu Abelardo comandando aquí a toda esta a toda esta tropa y bueno la formación que utilizo como podéis ver es la 4-1-2-1-2 con bandas y es lo que hay un muy buen equipo espero que lo utilicéis que me dejéis en comentarios si os funciona como me funciona a mí si os va tan bien como me va a mí y si cambiaríais algo en también a ver evidentemente por el precio aproximado quiero decir no me digas tú no pues yo quitaría a Rubén Castro y metería a Luis Suárez hombre pues claro que por media y porque es un jugador mucho más completo lo pondríamos pero hablamos de una low cost que ronda las 4.500 monedas para empezar en este FIFA 17 revienta el like ahora os voy a dejar unos cuantos goles para que os deleitéis nos vemos en próximos vídeos si os mola este tipo de squad builders pues hacedmelo saber y vamos a ver si podemos traeros más equipinos sanos que os gusten y que os funcionen también como a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!